Muy buenas tardes, faltan 2 minutos para las 18 horas de este viernes 15 de mayo Mi nombre es Mariano Páez y estamos a segunditos, a instantes de una nueva entrevista acá en Diario de Tenis La verdad que es un verdadero placer poder charlar hoy con Diego Moyano Gran entrenador que tiene el tenis argentino, ex jugador Tradicado hace bastante tiempo en Estados Unidos y desarrollando una tarea fantástica Hoy voy de vuelta como entrenador de un jugador de elite como es Kevin Anderson Desarrollando un proyecto nuevo que le vamos a pedir que nos cuente un poquito Ahí ya lo veo y ahora lo vamos a conectar Pero haciendo como decía un trabajo muy importante un tiempo atrás y prolongado en la VSTA Formando jugadores que hoy lo vemos en el circuito mundial con destacados resultados Así que ya lo veo ahí a Diego que se está sumando Mientras les voy contando que las charlas nuestras se están empezando a subir en Spotify Ponen Diario de Tenis Podcast y van a poder ir viendo algunas La de Diego ojalá podamos subir hoy mismo Mientras lo sumo les cuento eso, agradezco a todos los que se van sumando Gustavo Lalí, ¿cómo estás? Ahí se va sumando Diego Perdón que la garganta ya está un poquito tirante el viernes Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Sí, muy bien, muy bien, un gusto hablar con vos Y bueno, acá contento Vamos a hablar un poquito de tenis Así que siempre contento con esta plataforma Así que nada, todo bien acá Bueno, hoy un día lluvioso Así que descansando también Aprovechando un día de estar también en casa y descansando Buenísimo, buenísimo Gracias a vos La verdad que siempre es un placer poder intercambiar mensajes Y charlar un poquito de tenis Porque aportás siempre una mirada interesante Imagino que sentís ese reconocimiento Porque mucho se habla en redes sociales De tus vivos, que tenés muchos Y también sé que tenés una continuación de esta charla Y te agradezco el tiempo Pero creo que está bueno Y es una chance de aprovechar esto Que nos pasó de parar todo Y encontrar en este canal Como en otros, como en Zoom también Sumar conceptos y conocimientos de gente especialista Sí, sí El tema es siempre tratar de evolucionar Nosotros, digamos, desde mi punto Siempre, yo siempre digo Cuando viajamos Una de las partes del beneficio de viajar Y estar con jugadores continuamente Es que llegamos a los tormenos Y estamos continuamente Hablando con los preparadores físicos de primer nivel Hablando con los entrenadores de primer nivel Intercambiando esas ideas O sea, eso pasa naturalmente en los torneos Cuando entrenamos Cuando nos vemos en el restaurante Cuando comemos En este parate Es como que Separa un poco eso Y uno no puede En ninguna Yo soy de la idea de que Nada de lo que hagamos Uno se puede dejar No podés quedarte donde estás Tenés que seguir sumando Tenés que tratar de evolucionar De como sea Y bueno, y esta plataforma Creo que Creo que te da esa parte De seguir conectado Con la gente Y intercambiando ideas Y por otro lado Es un poco devolver también Lo que el tenis Siempre me dio Compartiendo Charlas Compartiendo Proyectos O sea, en este caso También aproveché la cuarentena Para poner Proyectos que ya tenía en cabeza Desde hace mucho tiempo Mi website Diego Moyano High Performance Tennis Para compartir también Videos Mucho más profundos El canal de YouTube También Para Con la misma idea Estoy haciendo estos slides Para tratar de también No solamente compartir Pero intercambiar ideas Con los entrenadores Preparadores físicos Y todo Así que bueno Tratando de De seguir Reincorporando cosas Y evolucionando Salgamos que ahí recién Te escribía Martín Basá El querido Basá Diciendo que pocas personas Le merecen Tanto respeto Y admiración Como vos Diego Le mandamos un saludo Que seguramente Estén enganchado ahí Muchas gracias Martín La verdad que Fue muy buen compañero De largas charlas Cuando jugábamos Los dos Y bueno Y los dos hicimos Digamos Estamos haciendo carrera En Él En la asociación Y con otros proyectos También Así que siempre Siempre Muy bueno De hecho Estuvimos hablando Unos días atrás Siempre Intercambiamos ideas De diferentes cosas Así que Le mando un abrazo Gigante Y siempre es bueno Tener Tener gente Que Lo mismo Que puede Que te Te puede cuestionar Te puede Te puede aportar Una diferente Mirada Así que Así que Diego Quiero Quiero que Extiendas un poquito más El concepto Antes de empezar A hablar un poco De tu carrera Como entrenador Y también Como jugador Que tenés Mucho interesante Del proyecto Este que lanzaste De la web ¿Por qué tomaste La decisión? Porque vos estabas En un rol Importante En la VSTA Y es como que Finalizó un proceso Pero enseguida Ya abordaste Cosas importantes De nuevo No solo con Kevin Anderson Sino bueno Esto Y te quiero Que me cuentes Un poquito más De qué trata El proyecto Sí Sí Mira Con la VSTA Fueron 10 años Muy muy buenos Tanto para mí En lo personal Incorporando Y aprendiendo Mucho Y mirando O sea Aprendiendo De otros Centradores De trabajo En equipo De un montón De cosas Tengo una lista Gigante De cosas Que los 10 años En la VSTA Me dieron Sentí que Bueno Familiarmente Había Una necesidad De cambio Porque Por la ciudad Donde vivíamos La familia Quería vivir En otro lado Tener otra Diferente Y por otro lado Sentí la necesidad También de De seguir En esto que te digo Yo De evolucionar De sentir Que bueno Que tenés que dar Otro paso Quizás Quizás En el futuro Uno nunca sabe Volvés Pero digamos Ahora Sentí que tenía que dar Otro paso Para Como en la carrera Mía personal Para seguir evolucionando Y bueno Tomé esta decisión Salí de la VSTA Al final de año Empecé a trabajar No fue un cambio Por otro cambio Primero tomé la decisión De salirme de la VSTA Después Arranqué con Con Kevin Muy bien Y bueno Arranqué con eso El proyecto El proyecto este Que ahora Lo pude plasmar Era Es un proyecto Acerca de De mi filosofía De trabajo Siempre lo tenía Todas las ideas Todo lo que te decía Todas las experiencias Todas las cosas Que vas incorporando A lo largo de tu carrera Van quedando acá arriba Y yo decía Bueno Es hora de empezar A plasmar A plasmar Ponerlo en papel Ponerlo Y ya venía Con esa idea Y bueno Y esto me dio El puntapié De decir Bueno Este es el momento Ese es el camino Así lo voy a hacer Para compartir Para compartir Estas ideas Más profundas Porque uno puede Compartir En Instagram O en YouTube O en las ideas Se pueden compartir Pero Es un poquito más Los conceptos Son un poquito más Superficiales De lo que yo quiero hablar Digamos Hablando de tenis Un poquito más superficiales En este caso Quiero hablar Más profundo Gente que realmente Quiere saber De movimientos En la cancha De entrenamientos De triles Pero realmente Extenderme Y hacer Llegar a Todos los triles Que uno pueda hacer Y todos los triles Que yo hago O que he visto hacer Y ponerlos ahí En papel Y por qué lo hago Y todo eso Así que Eso Eso por un lado Y bueno Como te decía Yo creo que eso Es muy importante Me ayuda Tengo Tengo una lista gigante De videos Y de cosas De charlas Que quiero Que quiero incorporar Colaboraciones Con entrenadores También Lo mismo Con charlas Con experiencias Con triles De diferentes entrenadores O sea Algo Algo muy completo Que se pueda Que la gente Pueda Ir Y Reconocer cosas Y bueno Desde acá saco algo positivo Lo que sea Pero saco algo positivo Así que bueno Ahí estamos Y bueno Volviendo al trabajo Tu trabajo en IBSTA Creo que es muy destacable Te leía Te escuchaba En ESPN Si no me equivoco Con ese torneo nacional Que se armó Esta última semana Que había un montón De jugadores Que pasaron Que pasaron Por tu trabajo En diferentes etapas En diferentes instancias Me imagino Que eso debe ser Algo muy satisfactorio Porque no estamos hablando De un jugador Son un montón Y que llegaron A lo más alto O sea De tenis competitivo Sí, mira La verdad que sí La última En la última Copa Davis En la última eliminatoria De los cinco jugadores De la eliminatoria De Estados Unidos Dos eran los Bryant ¿No es cierto? O sea Jugadores de doble Y después Los otros tres Los otros tres Los formé yo Los otros tres Eran Raylio Velka Siete años con él Tommy Paul Ocho años con él Y Taylor Fritz Cuatro años y medio Con él Digamos La verdad que Es una satisfacción Muy grande Cuando tenés Más de medio equipo De Copa Davis De Estados Unidos Que lo formaste De los doce Trece años La verdad que Muy contento A ver Hay un equipo atrás Había un trabajo De mucha gente También ¿No es cierto? Que también ayudó A este proceso Pero bueno La verdad que sí Me pone un contento No solamente No solamente ellos En este caso Fue una Hay veces que Salen Yo siempre digo Hay un montón de Esto te lo digo Esto salió Esto salió bien Ver esa eliminatoria Te pone Muy contento Te llena de orgullo Ahora Puedo hacer una lista Así de cosas Que me salieron mal También O sea no hay problema Pero bueno Uno trata de De encontrarle En este caso Yo creo que Si hago Dentro Dentro de esas cosas De Con la federación Si hago una Auto evaluación Creo que Hubo muchísimas Muchísimas más Cosas positivas En cuanto a lo personal Y en cuanto a los resultados Que Que negativas Que también hubo Que también hay que aprender O sea Yo soy de la idea De que Mismo cuando hay cosas negativas Si vos lo sabés tomar De ahí sacás lo positivo Porque te equivocás Lo Lo corregís Y salís Salís mejor Entonces Lo que sí hay que seguir Hay que volverlo a intentar Hay que volverlo a hacer Entonces Entonces creo que Los 10 años en la USTA Desde Desde cuando Empezamos Y empezamos con una generación Que Que no Que la verdad Que no se daban Que eran los Cuando yo arranco Arranco con los 92 Que eran chiquitos Los 92 la verdad Que dieron resultados Pero los 92 No eran completamente El único que era Completamente del programa O No completamente Porque venía De un centro regional Pero bueno Se podía decir Que de la Digamos De la raíz De la USTA Era Era Dennis Kudla Después Ryan Harrison Ryan Harrison Se formó en IMG Y Jack Sock Se formó un poco Por su lado Entonces cuando ya Arrancamos Los 91 Tenis Sangre Ryan Williams Un poquito más Digamos Los 90 89 Steve Johnson Bradley Cuando yo llegué Ya estaba en la universidad Que es algo que me Que enseguida Tomé un rol ahí No había Como ahora Con el tiempo El programa Designó un director Un director De la federación Como Nexo Con las universidades Y en ese momento Y yo cuando arranqué Como el Lead National Coach Arranqué Haciendo un poco todo Entonces Arranqué Poniéndome Al tanto de ese rol Tratando de Buscar De empezar a buscar Le dimos una importancia Muy importante A la detección De talentos Y la detección De talentos No solamente son los chiquitos Acá en Estados Unidos Sino que hay un Hay una parte importante Y una más importante De jugadores En la universidad Entonces Detecté que ahí Junto con Sheilberger Detectamos ahí Que había Que había Mucho potencial A ver Todo el mundo lo sabía Pero digo Como Dio STA Tratar de Sí, sí Pocalitar Y respuntar Claro Exacto En lugar de En lugar de dejarlos O sea Para que te den una idea Era Bueno ¿Cómo La Dio STA Entonces Dejamos que La universidad Obviamente Ellos Los desarrollan Y después dejamos Que los chicos Lo hagan por su cuenta O nos involucramos Y tratamos de ayudarlo Cuando salen de la universidad A eso voy A eso apunto Porque las universidades Hacen un trabajo Bárbaro Desarrollándolos Y ayudándolos Y todo Lo que pasa Que después Cuando salen Quedan un poquito A la merced Del circuito Entonces Ahí nos involucramos Mucho más En tratar de eso Entonces Empecé Con ese tema Empecé Los profesionales Los jóvenes Profesionales Y después Los juniors La Dio STA Cuando empezamos El programa Donde me incorporé Con José Higueras Que bueno Voy a estar hablando Con José Justo Dentro de unos minutos Cuando empezamos Con él Fue la primera vez Realmente Que la Dio STA Se involucraba En el desarrollo De jugadores Siempre acompañó Siempre acompañó Al sector privado La primera vez Que se iba Realmente A involucrar En el desarrollo De jugadores Fue Ahí Empezaba Ahí Así que También un poco Con los más jóvenes Y ahí también Nos dimos cuenta Que había cosas Que mejoran Que había cosas Que estábamos haciendo Pero que no las hacíamos bien Entonces había que cambiar Y después llegó La generación Después Despacito Empezó a llegar La generación 96 Donaldson Escobedo Nova Rubin Gente O sea Chicos que Empezaron a tener Buenos resultados Y después Bueno Después de los 96 Vino la generación 97 98 Que la Esa generación La agarré Cuando tenían 12 años Y la verdad Que Resultó bien Tuvimos muchos Muchos chicos Que Que les fue muy bien De junior Se hicieron profesional Temprano Y bueno Y ahora están Ya Casi todos De esa generación Todos top 50 Y los que quedan Les quedan Salieron de la universidad Se tomaron otro camino Se salieron de la universidad Y bueno Ya están Están cerca De realmente Insertarse En el profesionalismo Perfecto Ahí te saluda Ariel Ruiz Le mando un abrazo También El gran entrenador También Y Me salen Dos preguntas Se me desprenden De esto que contás Primero El tema Mencionabas a José Higuera El trabajo También que se le da importancia A trabajar En diferentes superficies ¿No? En lo que es En la formación Que algo que no pasaba Y hoy sin ser especialista Porque claramente El El fuerte Es en las canchas rápidas Hoy los jugadores Que nos mencionabas vos Muchos Ya se animan a la gira De canchas lentas Lo ves ganando torneos Quizás Challenger grande Y actuaciones destacadas En ATP ¿Dónde focalizaron ahí? ¿Qué fueron los principales puntos? Claro Bueno Muy buena pregunta Porque uno Uno de los puntos Más importantes Del inicio del programa Fue Cambiar todos los Los torneos Junior Un par de cositas Tratamos Cambiamos los torneos Junior Por ejemplo El Orange Ball Y varios torneos más A las canchas lentas Entonces ya empezó A haber un montón más De torneos en cancha lenta Porque creemos Que el polo ladrillo O el clay Acá el clay verde En Estados Unidos Es la mejor superficie Para desarrollar Jugadores O sea Es más lenta Es mejor para el cuerpo Es más lenta Tenés que construir los puntos Tenés que estar físicamente mejor Aprender a usar las piernas Entonces Primero Lo hicimos con los juniors Después empezamos A tener muchos futuros Torneos de De inserción Al profesionalismo Más cerca De De los centros Entonces teníamos Enero Febrero Y marzo Por ejemplo Teníamos torneos De diez mil Y de quince mil dólares Muy cerca Del Del centro Lo cual Nos permitía Tener los jugadores Durmiendo Entrenando Entonces íbamos Jugaban los torneos Volvíamos al centro Y entrenar O entrenábamos a la mañana Y después iban a jugar a la tarde La verdad que O sea Y el proceso De preparación física Jugar partidos Y entrenar No se cortaba nunca Entonces Eso nos permitió también Dar un paso adelante En cuanto a calidad No solamente en volumen Pero si no Intensidad Y enseñarles Cómo jugar Cómo competir Cosa que Las canchas lentas Nos permitía Y bueno Y de ahí Lo otro que hicimos Que fue muy importante Fue empezar a abrirnos A siempre En mi filosofía Vos tenés que ir buscando No importa No importa El deporte que haces Vos tenés que buscar Dónde está la referencia mundial Y ir a buscarla Nos pasa Bueno En Argentina En eso lo entendemos Porque Con el fútbol nos pasa O sea Si la referencia Si los mejores equipos Son Alemania y Francia Antes de los mundiales Querés ir a jugar con ellos Querés ir a ver Qué están haciendo Querés jugar A ver cómo Cómo estás vos Con referencia a ellos Si es Brasil Lo mismo Bueno Acá con el tenis Pasa lo mismo Cuando vos sabés Que de los top 10 Los 10 top 10 Son europeos No te podés Quedar con Estados Unidos Jugando Entonces tenés que buscar Tenés que ir a buscar Tenés que ir a Europa Y eso es lo que empezamos a hacer Empezamos a ir a Europa Empezamos a mandar Empezamos a hacer gira De 14 años 15 años 16 años Europa Más La gira De los Menores de 18 Y también Empezamos a mandar A los jugadores A Sudamérica A jugar en tierra En la gira Posal Claro Todo eso empezó A permitir Que los jugadores Empezaran Ya de por sí Más el trabajo De campo Que estábamos Haciendo En cuanto a la técnica Y todo Si vos 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 Los jugadores Todos Tienen Derecha Todos Tienen Reves Todos Tienen Saque Son buenos Físicamente Saben jugar En tierra Saben jugar En cancha Más lenta En cancha Más rápida Entonces Ya empezás A tener Un trabajo Mucho más Completo Así que Esas son De las cosas Que Lograron Hacer En ese Tiempo Y que claramente Dio resultados Y la otra pregunta Que te quería hacer Y viene a colación De un tema Que se habló Acá en los últimos días Después de una entrevista Que dio Guille Coria Y que hablaba De la etapa formativa Y los resultados Y él decía Quizás a mí Me hubiesen venido bien Alguna Alguna derrota más En Junior Para 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 aprender Un poquito más Y después Asimilar distinto Lo que me pasaba Siendo Siendo profesional Y te pregunto ¿Qué opinás vos Y la importancia Que se le dio En este proceso Al resultado? Bueno Es fundamental Yo siempre digo Los chicos Tienen que ganar Pero no ganar mucho O sea Tienen que ganar Porque tenés que aprender A ganar Tenés que aprender A competir Tenés que tener Esa confianza Vas construyendo Esa confianza En sí mismo Pero al mismo tiempo No puedes ganar mucho Porque si no Si no ¿En qué momento El coach Te puede decir No, esto Esto lo tenés que progresar Y vos le vas a decir Pero lógicamente Un chiquito de 16 años Es decir ¿Pero por qué Lo tengo que progresar Si yo gano? Entonces no lo va a entender O sea Eso es una cuestión Para entender Una cuestión así Tienes que tener Una madurez Pero por eso digo La forma más fácil Hay dos cosas Uno Que gane Pero que no gane tanto ¿Cómo haces? Y poniéndolo en situación Por eso te decía ¿Dónde están los mejores? En Europa Bueno, vamos a Europa Porque ahí Ahí me aseguro De que si ganás El caso más Si ganás Es porque Es porque Sos de los mejores Y si no Bueno Ahí estamos aprendiendo ¿Qué te falta para ganar? Yo digo En esta situación Por ejemplo Con la generación 97 En este caso Lo más importante Cuando Tommy Paul Gana a Roland Garros Yo siempre le dije No fue ganar Roland Garros Roland Garros Fue muy bueno Pero lo más importante Fue ganar Tres futuros en tierra En Europa Antes de Roland Garros Cuando él llega A Roland Garros Él era O sea Él ya tenía la confianza Le venía ganando A jugadores 180 200 230 Todas las semanas Pero muchos Entonces cuando él llega A Roland Garros El nivel de Junior No Está bien que en ese momento Por ejemplo No jugaron Ni Esverev Ni Ruble Pero Pero de todas maneras De todos los demás Él estaba No estás hablando De un título No estás hablando De un cuarto de final O sea Había jugadores difíciles Claro, claro Entonces Entonces bueno Eso En todo ese proceso Es lo que Lo que Lo que se fue Lo que se va valorando ¿No es cierto? Por eso te digo Todo esto Todo esto De ponerlo en situaciones A los jugadores Ir a Sudamérica Por ejemplo Ir a Sudamérica A jugar en tierra Es dificilísimo Para el jugador americano Para el chico De 14, 15, 16 años Ir a jugar a COSAT En Sudamérica Vas a Paraguay Hace 40 grados de calor En tierra Con todos los jugadores Que saben jugar en tierra Que no agarran una pelota Que corren y luchan Todo el tiempo Ir a Argentina Con un millón de argentinos Que no erran una pelota Ir a Brasil con lo mismo Entonces Entonces Los vas poniendo En situaciones Que van Para Para empezar a aprender Y a Y bueno Y fue Fue dando resultados De diferentes Diferentes resultados Digamos No No fue No fue 100% Pero Pero la verdad No pero Creo que fue un cambio Muy grande Con respecto a generaciones Anteriores De hecho Recuerdo Cuando Andy Roddick Siendo uno de los mejores Del mundo La gira de canchas lentas Quizás pisaba Roma Algún torneo Previo a Roland Garros Y se iba a Roland Garros Directo Creo que eso también cambió Y eso te da más chance De buenos resultados Exacto Te digo más El año pasado Taylor Fritz Por ejemplo Para darte otra Otra perspectiva Taylor Fritz Se quedó Hizo toda la gira De canchas lentas Se fue desde Monte Carlo Y volvió Después de Wimbledon O sea Ahí te da la palabra Ahí te doy un nombre Pero lo mismo Rayo Penca Todos hicieron Más o menos Lo mismo Pero lo de Taylor Fue Fue Impresionante Él sale de acá Estuvo entrenando Conmigo Antes de irse A Monte Carlo En la Tierra Roja En Orlando Y él sale Y le gana Creo que le gana Zonga Le gana A Diego Schoerman En Monte Carlo Hace un muy buen Monte Carlo Y de ahí se quedó Toda la gira De Tierra Roland Garros Y se quedó En la hierba Y en el pasto Y volvió Después de Wimbledon Lo mismo Francis Tiafoe Francis Tiafoe Hizo muy parecido Creo que se fue Unas semanas después Pero también se quedó Todo el tiempo Así que Eso te da la pauta De que Comparando A generaciones anteriores Que no les gustaba O no querían ir a Europa Cambió la mentalidad Eso es Lo primero Cuando vos Cuando vos querés Hacer un cambio Tenés que hacer Un cambio de cultura Primero Que es lo que nos Cuando llegamos acá Es un poco Lo que Cuando llegamos A la federación Con el proyecto Lo que nos Digamos La prioridad Era el cambio De cultura Siempre entendimos Que no se podía Hacer solo No podía haber Un grupo De tres entrenadores Para hacerlo No era José Higueras Jay Berger Diego Moyano Tenía que haber Un grupo De entradores Y ese grupo De entradores Tenía que convencer Al país entero Y que todo el país Con algunas Obviamente Con algunos Desacuerdos Todo el país Estuviese En una línea Para dónde ir Y bueno Y creo que De cierta forma Con mucho apoyo De Patrick Mac Se pudo lograr De todos estos nombres Que mencionabas Que pasaron Por tu equipo De trabajo ¿Hubo algún caso Puntual Que vos te has llamado La atención La evolución No porque decir No jugaba tan bien Sino cómo se fue Adaptando A los cambios Que mencionabas A los nuevos desafíos Y decís Se terminó transformando En un jugador De élite ¿Hubo algún caso Que te sorprendió No? La pregunta es muy buena Un poco el caso A ver De todos Todos tienen Su propia historia Todos tienen Su propia historia El caso El caso Que siempre Vamos Al principio Es un poco El de Taylor Fritz Cuando Cuando yo Cuando yo Armo Uno de los primeros Campos Digamos Voy Y trato de buscar A los mejores Dieciséis De una edad De esa edad Te estoy hablando De dos mil O sea Estamos hablando De dos mil doce Trato de buscar Los mejores De esa edad Tenía Al menos dieciséis Taylor Fritz No estaba en esos Dieciséis Estaba muy lejos No lo conocía No lo conocía nadie Entonces Cuando Se me baja uno Y quedan quince El director De talent Ahí yo estaba Hablando con Con mi jefe Digamos Con Jay Berg En ese momento Y Y le estaba diciendo Que me faltaba uno Y estábamos analizando Cuál A quién Quién era la persona Para invitar Quién era el chico Para invitar Estoy hablando De que tenían trece años Pero Tratando de buscarle La vuelta A tratar De traer El mejor grupo ¿Por qué? Porque cuando vos Traes un grupo Y los pones juntos ¿Qué pasa? Tenés Los chicos Inmediatamente Vos te das cuenta Que hay chicos Que van para arriba Chicos que van para arriba Y chicos que no evolucionan Entonces Es importante Entonces A ver ¿Quién era el número dieciséis? Viene El El director De talent Ahí me dice Diego Mirá Hay un chico Que Que tiene Muy cuerpo Es alto Es hijo De una De una mujer Que fue top ten Y Y creo que Puede andar ¿Cómo se llama? Bueno Taylor Fitts Lo invito Confío en él Lo invito Cuando él llega Llega el primer día Lo pongo en tierra Y Lo puse a entrenar Con el Número uno En ese momento Era el número uno Número dos Del país En esa edad No le Lo tuve que cambiar De cancha Porque no le podía No podía moverse Pero No podía moverse A un metro de No podía meter Dos pelotas seguidas Lo tuve que cambiar Tenía las canchas Lo tuve que cambiar De cancha Al final Entonces Hice un trabajo Digamos Más personalizado Con él Enseñarle a resbalar Enseñarle a meter pelotas A moverse en tierra Bueno Al final de ese mes Del primer mes A ese chico Él le gana Y a partir de ahí O sea A partir de ahí Él termina siendo Final De Roland Garros Jr. El chico Que no sabía Es una Digamos Es una evolución Si vos me preguntás Contestando esa pregunta Y Viendo esa evolución Fue uno de los De los peores En ese momento Que Ahora Está a 20 del mundo Aparte No estamos hablando Solo de lo tenístico Sino que está El condimento De lo que mencionábamos La superficie O sea En superficie Que no Esto lo viví Un poco También Al contrario Con Dieguito Schoerman Con Dieguito Schoerman Dieguito Schoerman Viene a jugar La Quali Del US Open No me acuerdo Qué año Y pierde La Quali Jr. Del US Open Con un chico Que yo entrenaba Dos años más chico que él ¿No es cierto? Sí, sí Vos lo veías jugar Y Está bien Era un chico Que Pero claro Chico trabajó 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 Evolucionó 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 Y años después Está Número 12 del mundo Jugando Jugando En todas las superficies O sea Es un poco También eso Me impresionó Porque yo lo vi Estaba Estaba en ese partido Cuando él pierde En la Quali En la primera ronda De Quali Del US Open Posiblemente A lo mejor Ni él ni se acuerda Y No Evolucionó Porque fue uno de los pocos Grandes Lams Jr. Que jugó Diego O sea Fue poquito el cartón Y me acuerdo Que había ido Ya estaba jugando Profesionales Y iba a jugar Esa Quali Exacto Exacto Él empezó a jugar Los futuros Así que lo viví Lo viví De otro lado Pero después Por ejemplo En el caso De Francis Tiafoy Tommy Paul Ya venían ganando En 13 14 Ya venían ganando Torneos nacionales Ya venían ganando En tierra Venían ganando En cemento Estefan Coslong Raylio Pelka Raylio Pelka Bueno Era más bajito Pero después Ya sabíamos Que él iba a ser Muy alto Dennis Kuda También estaba Entre los mejores O sea Después Todos los Los demás Muchos Muchos de ellos Vos Ibas viendo Que ya El único Que Obviamente Eso Te digo En temprana edad Después Él mejoró Ya a los 16 17 18 Ya empezó A vislumbrarse Lo que iba a ser Pero Pero fue Fue lindo Ver esa Esa evolución Al principio A la edad Temprana Diego Quedan unos minutitos más Porque te quiero liberarse Que tenés otro compromiso Y quiero preguntarte Algo de tu carrera Como jugador Pero me interesa Mucho esto Y aprovecharlo El tema Mencionaste A los Brian En un momento De la entrevista Y te quiero preguntar Acá Viste que tenemos Excelentes Doblistas Tenemos a Horacio Cuatro del mundo Pero no se No se trabaja Tanto en el doble Cuando hablamos De los Brian Hablamos de leyendas Del tenis Probablemente La mejor dupla De la historia Y te quiero preguntar Si hay en Estados Unidos Y en particular La USDA Hace un trabajo especial En cuanto al doble Hay planes de trabajo Con respecto a esto O no No La verdad que Digamos Acá tenés La respuesta A eso es muy simple La universidad Acá la universidad Es clave Y los Brian Como todos los otros Doblistas Yo creo que El 100% De los doblistas Americanos Pasaron por la universidad En la En la etapa Esa etapa formativa De los 18 A los 22 Fue a muchísimo doble Porque los dobles Bueno Antes tenían Un poquito más de valor Ahora Redujeron Redujeron el partido Digamos Los partidos son A nueve O sea Un set Y ya no tienen Digamos Los tres dobles Es un punto El que gana dos Si sale dos a uno Pero igual Al mismo tiempo Tienen muchísimo valor Por los partidos Los otros partidos Son muy parejos Entonces ya ahí Ahí tienen una Una formación de dobles Que no la tienen En ningún otro lado Entonces Eso más El hecho de Viajar acá Por Estados Unidos Con muchos Muchos de ellos Viajan con Con su Teammate Digamos Con el chico Que juegan en la universidad Entonces ya eso Les permite ir jugando dobles Muy seguido Entonces Ya con eso No se necesita Yo no creo que se necesite Un trabajo extra Es más Esto lo hablaba Cuando me lo han preguntado En la formación Si yo no hacía Trabajos De dobles Cuando tenían 14 13, 14 Y le digo ¿Para qué voy a hacer Trabajo de dobles? Si a esa edad A esa edad No se puede cochar dobles A los 13, 14 Le sí Le podés enseñar Algunos conceptos básicos Pero no te pones Detenidamente Eso Los dejas que jueguen Los dejas que jueguen El tema es que Cuando llegan A una cierta edad Después se van a la universidad Y cuando se van a la universidad Ahí tienen El mejor El mejor Digamos Proceso De De Evolución de dobles Que se pueda tener Acá en Estados Unidos Está buenísimo Eso porque Es un tema interesante Porque el doble Los Brian Siguen ganando torneos Y siguen apareciendo Doblistas Pero está buena La explicación Porque la misma competencia Hace que Se vayan formando Y ya lleguen A un nivel Ya con una media Muy alta Diego Ya hace muchos años Que estás en este rol De entrenador Pero te quiero preguntar ¿Se extraña algo De la etapa de jugador? ¿O te pasó Quizás más al principio? ¿Se extraña eso todavía? Dos cositas Sobre eso Esa respuesta Te la divido en dos Uno La primera Es que Es que yo me lesioné Yo me retiro Yo no quería retirarme Nunca pensé en retirarme Jamás Ni Es más Cuando yo me retiro En el 2005 Me tomé unos meses Para ver Qué me gustaba hacer Porque nunca pensé En mi Post carrera A mí me gustaba mucho jugar Me gusta mucho jugar al tenis Me gusta Me gusta el circuito Me gusta lo que es Los torneos La verdad que lo disfruto muchísimo Nunca me quise retirar Pero cuando me retiré Me tomé unos meses Para evaluar Qué me gustaba hacer Si el Si el coaching El rol de entrenador Era una opción Y si en el rol de entrenador Qué parte del coaching Me gustaba Porque no No todos O sea No todos los entrenadores O no todo El rol de entrenador Es siempre entrenar profesionales O sea Vos podés ayudar A jugadores Desde diferentes Claro Situaciones Vos podés tener una academia Y ayudar a A 300 jugadores por día Vos podés ayudar A un jugador O sea El rol de entrenador Tiene muchas Podés entrenar a chiquitos Podés ayudar a desarrollar Podés entrenar profesionales Podés ayudar a la A la inserción de profesionales O sea Hay muchas etapas Formativas Hay muchas etapas Como entrenador Entonces No hay un entrenador Vos podés Buscar tu rol Y lo que más te gusta Y de donde más De tu posición Donde más podés ayudar Eso por un lado Y después por el otro lado Siempre me dijeron Desde el día uno Uno de los mejores Conceptos Que Que escuché Y lo traté de hacer Es Tenés que matar Al jugador O sea Vos tenés que Para ser un buen entrenador O para tratar de empezar A hacer carrera Como entrenador Tenés que matar Al jugador Tenés que olvidarte Del jugador Tenés que Todo A partir de acá Todo lo que hagas Tiene que ser para ser Mejor como entrenador Para poder adaptarte A todo tipo de jugador Que se te presente Y poder ayudar A todos los estilos Con todos Todos los estilos tenísticos Y todos los estilos De personalidades posibles Entonces te tenés que preparar Para eso Es como Es como una carrera Completamente diferente Vos no sos tenista Y después sos entrenador Eso te da una base Ser tenista Te dio una base Una experiencia A partir de ahí Vos tenés que desarrollarte Y tenés que evolucionar Como entrenador Tenés que progresar Y empezar A estudiar Digamos Diferentes cosas Para poder adaptarte Y poder ayudar La mayor cantidad De chicos De jugadores posibles Entonces Ahí Con esas dos Te respondo la pregunta O sea Yo maté a mi entrenador Creer que O sea Yo no No Conchera como era Ese era Ese era el jugador El Diego Moyano Jugador era uno El entrenador Es otra persona Es otra Otra forma De estudio De preparación De todo Así que No Extraño Lo que Bueno Con lo que hago Cubro lo que extraño Del circuito Pero el tema Lo maté Lo maté Lo maté Está muy interesante Justo una de las preguntas Que tenía era eso Porque a veces uno Es difícil proyectar Más en la vorágine Que te da el tenis En especial El circuito De estar semana a semana Y de golpe Te encontrás con una situación Que no te esperás Que es la del retiro Forzado Y lleva un tiempo Y está bueno Eso que decís Que te tomaste Unos meses Para ver lo que querías hacer Y con respecto Al tenis De que vos jugabas En aquella época ¿Cuánto evolucionó Desde tu visión? Porque uno puede decir Que se juega más rápido Más físico Pero ahí Siempre hay algún detalle ¿Vos notás que Se evolucionó tanto Como se dice? Sí Un par de cosas Yo cuando Cuando yo me Me empiezo a retirar Yo Yo compartí El circuito Con Con Rafa Con Roger Con Guille Coria Con David Narbaldian Con Hewitt Ya empecé Ya O sea yo Ya me retiraba Digamos Ya me faltaban unos años Pero ya se ve Ya Ya este Este circuito De jugar De no errar De jugar rápido De mover la pelota Rapidísimo Ya se ve Ya se venía Ya arrancaba Ese circuito De este tenis Rápido y físico Antes era físico Pero no se jugaba rápido Claro Lo que también mejoró Es la La calidad media Antes Antes vos Ibas a torneos Por ejemplo Y te encontrabas Con primeras vueltas Muchas primeras vueltas Accesibles Ya ahora El nivel medio Ha levantado Ya ahora Todos son profesionales Te encontrás Con muchos jugadores Que están muy bien Entrenados Que a lo mejor Son más limitados Teóricamente Pero que Que a la hora De competir Corren Meten No erran El nivel medio Ha mejorado Ya ahora No te encontrás Un jugador 400 del mundo Que le ganas 0 y 0 Y ahora El 400 del mundo Es otro Es un partido Hay que jugarlo Creo que Claro De lo que compartías Que decías Que compartiste Circuito con David Con Guillermo Me recuerda Las Copas Erikson De esa época Que ya ahí Se empezaban A ver partidos duros Primeras rondas durísimas Y de golpe De la torre Hablábamos con Diego Veronelli Te bajaba Un Berazategui A jugar Ha venido Sergi Bruguera También Y hacían Ahí ya se empezaba A ver De que El jugador Que asomaba Iba a tener que hacer Un esfuerzo más Totalmente Totalmente Bueno El otro día Le mandé Me hicieron la pregunta Y Sin ir más lejos Una gira De cuatro futuros 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 Yo juego Primera vuelta Con Paul Henry Matiu Y segunda vuelta Con David Nalbandian Durísimo Voy a la otra semana Y juego Primera vuelta Con Zareta Que A los años Estaba a 30 del mundo Y al futuro Siguiente Gano un par De partidos Creo que le gano A Sergio Royman Que fue también 70 del mundo Y pierdo la final Y pierdo la final Con Guille Coria O sea Eran todas las semanas En futuros Cuando estábamos ahí Digamos Con la legión Era todo ese Y después Todos Íbamos creciendo Y la Cuando yo gano La Erikson De Santiago De Chile Ese año Creo que fue Ese año David Hace final De Wimbledon Y Guille Claro Y Guille Gana 4 Erikson Y la que no ganó Él Porque no la jugó La gano yo O sea Claro Es verdad Sí, sí Juego El otro futuro En Mendoza Le gano A Fernando González 7-5 En el tercero Y Fernando Tres semanas después Gana Orlando El ATP O sea Claro, me acuerdo Era una generación Fue una Fue unos momentos Que Digamos El tenis El tenis Se venía Se venía Este tenis Que vemos ahora Con Djokovic Por ejemplo Bueno La final Que juego Con Gilles Ivane Que en Belgrado El ball boy Mío Era Uno de los ball boy Fue Fue Nole Que después Lo fui a ver Porque Decían que Tenía que jugar En Italia Tenía que jugar Contra Contra un Un quali Y él estaba jugando La quali Era chiquito Y lo fui a ver jugar Yo no sabía ni quién era Y lo vi jugar Y pedí por favor Que no me tocara A ese jugador Porque jugaba rapidísimo No erraba una pelota Entonces Como que Como que la generación Se notaba Que se Se venía Este tenis Que se ve ahora Se venía Se venía Se venía Se venía Muy fuerte Eran muchos jugadores Jóvenes Muy buenos Diego Las dos últimas Y te agradezco Estos minutos Para Diario de Tenis Uno Lo que decís vos De los partidos duros Te quiero preguntar Por algún jugador Que vos recuerdo Porque tenés muchísimos partidos Hoy repasaba tu historial Y que enfrentaste varias veces A varios jugadores Uno se acuerda del partido En Roland Garros Con Chris Woodruff En lo personal Me acuerdo de un partido En Buenos Aires Estaba yo Con Andersen En el Noruego Que me acuerdo Que era un partido tremendo En una de las canchas auxiliares Que era tremendo Lo que se jugaba Los dos De los dos lados Pero algún rival Que vos recordás Fue decir Che con este Siempre se armaban partidos durísimos ¿Tenés algún especial? Bueno El que Hacía esa pregunta Partidos durísimos Era Fernando González O sea Con Fernando Con Fernando Jugábamos partidos Pero Durísimos Hasta Obviamente Él después despegó Pero aún así El año que él despega Él me gana La última vuelta De Roland Garros Es cuatro en el tercero Y fue un partido De tres horas Donde Terminábamos Terminábamos muertos Porque O sea Yo metía muchas pelotas Y él le pegaba a la derecha Y yo tenía un buen físico Y él Le seguía pegando Entonces era como que Los dos juegos Se probaban Con El anterior le contaba Con Guille Coria No podía ni jugar Me jugué cuatro veces Me jugaba demasiado rápido Ahí no podía No tenía chance Y después Y después sí Internacionalmente Tenés otros partidos Que Que también siempre Se armaban partidos buenos Pero Pero con Fernando Con Fernando Hemos jugado Cinco o seis veces Y siempre Los partidos eran Durísimos Durísimos Esos son los que recuerdo Que terminaba Me iba Ganar o perder Me iba a elongar Y las piernas No me daban más Es que es interesante Lo que decís Porque me quedo con eso Para el que no te vio jugar Vos devolvías A una intensidad tremenda Y Fernando Como decís Tenía un misil En el brazo Y jugar partidos Larguísimos con Fernando Me imagino lo que debe ser Para los dos lados Porque también del otro lado Es ver cómo resuelvo Esta situación Diego Y ahora sí la última Regresando Al principio Al principio de la entrevista De tu nuevo proyecto Y todo esto Te consulto ¿Te gustaría o ves viable En algún momento Poder desarrollar Tu proyecto Acá en Argentina Sin que estés acá Permanentemente O poder generar algo Para el tenis argentino? Sí Sí, sí, sí Sin duda O sea, siempre Yo estoy abierto Siempre estoy abierto Obviamente Se tiene que dar El momento Y yo creo mucho En proyectos O sea, proyectos Donde son A largo plazo Donde se puede desarrollar Los resultados Nunca llegan temprano Y son a largo plazo Cualquier proyecto que sea Pero definitivamente O sea, me encantaría Poder ayudar Poder devolver Todo lo que el tenis Siempre me fue dando Desde mi humilde lugar O sea, cada uno Cada uno trata de ayudar O sea, el rol de entrenador Es un poco eso Es un poco tratar de devolver Tratar de ayudar A los jugadores A cumplir sus sueños Sus objetivos Y bueno Vos decís Preguntar Sí, me gustaría Me encantaría Poder ayudar En Argentina Poder devolver Y poder Poder traspasar Mi experiencia A jugadores Entradores Sí O sea, definitivamente Yo creo que en algún momento Se va a dar Proyectos Y bueno Y buscaré la forma De poder De poder ayudar Y establecer Alguna Algún Algún método Para poder Para poder Digamos Beneficiar Al tenis argentino Desde mi Humilde Punto Poniendo un granito De arena Diego Gracias por tu palabra Por tu tiempo Y bueno Estamos en contacto Y bueno Y ya en el futuro No muy lejano Haremos otra Y charlaremos de anécdotas Dale, dale Un abrazo Diego Grande Chau, chau Dale, dale Chau María Pasó Diego Como les dije al principio Desde la entrevista Un enorme entrenador Pero no es solo entrenador Como pudieron descubrir En esta charla Tiene un montón de ideas Proyectos Que el tenis estadounidense Lo está disfrutando En el buen sentido De la palabra Hace muchos años Formando un montón De jugadores Los que hoy ven En el top 100 Top 150 Pasaron por Diego Como contaba él Y bueno Una nueva muestra De lo que es El material De entrenadores argentinos Este día charlábamos Con Dante Botín Y también Y muchos que están acá Claramente Pero me refiero A los que se fueron A trabajar al exterior Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Nos reencontramos el lunes Vamos a estar avisando Con qué charlas Vamos a arrancar la semana Pero a las 18 horas seguro Eso sí Así que bueno Gracias por su apoyo Y nos estamos viendo Gracias por ver